mis hermanos seamos todos bienvenidos al día séptimo de nuestra novena de navidad así como el pueblo de israel se preparó con tanto anhelo para el nacimiento del mesías que así también nuestros corazones sean ese lugar donde cristo se sienta a gusto para nacer en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración para todos los días dios de bondad dios poderoso sabio y compasivo nos hemos reunido en tu nombre en primer lugar para darte gracias por el caudal de tus beneficios en todo vemos resplandecer tu majestad que no riñe con la piedad con que cuidas tus criaturas y admiramos tu poder que no se opone a la ternura de tus manos gracias por esta tierra y por los cielos gracias padre por lo que vemos y también por lo que superan nuestros ojos gracias por lo que entendemos pero sobre todo gracias por tu amor que desborda a todo entendimiento nada reveló tanto tu amor como que nos siguieras amando después de que pedimos las palas somos raza y pueblo de pecadores pero al final no resultó vencedor nuestro pecado por encima de nuestros males venció tu bondad y el camino que hallaste para rescatarnos es tan admirable que sólo podemos exclamar feliz la culpa que nos mereció tal rededor padre dios hoy te agradecemos el habernos dado en un solo bien todo lo bueno el habernos dado en tu propio hijo nuestro señor jesucristo el remedio de nuestras desgracias y la fuente misma de toda gracia con sed te suplicamos que quienes hacemos con fe esta novena tengamos el corazón abierto al evangelio los ojos abiertos al ministerio y las manos abiertas a nuestros hermanos pues a todos nos ha llamado a ser tus hijos a ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos amén lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 1 versículos del 26 al 38 el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un hombre que se llamaba a jose de los descendientes de david y el nombre de la virgen era maría y entrando el ángel le dijo salve llena de gracia el señor está contigo bendita eres tú entre las mujeres pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este y el ángel le dijo no temas maría porque has hallado gracia delante de dios y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de su padre david y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces maría dijo al ángel cómo será esto puesto que soy virgen respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso lo santo que nacerá será llamado hijo de dios y aquí tu parienta isabel en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella la que llaman estéril porque ninguna cosa será imposible para dios entonces maría dijo he aquí la sierva del señor hágase conmigo conforme tu palabra y el ángel se fue de su presencia palabra de dios te alabamos señor consideración para el día séptimo el plano original de dios tenía como señal propia la bondad el pecado original y luego nuestros demás pecados han empañado esa bondad y han traído muerte odio soledad no podía ser de otro modo porque el pecado es decirle no a dios pero hoy vemos que una mujer llena de gracia de prudencia y de fortaleza le ha dicho sí al plan del señor gracias a la misericordia de dios que se compadeció de su pueblo y gracias a maría que hoy es la embajadora de ese pueblo pobre pero lleno de fe ha sido posible la encarnación del hijo de dios un ángel caído satanás trajo una palabra de muerte a eva mujer que fue llamada madre de todos los vivientes pero que sólo en parte hizo honor a su nombre otro ángel esta vez uno fiel a dios san gabriel trajo una palabra de vida a maría la mujer que es madre de la nueva humanidad empezando por su hijo jesucristo eva acogió la palabra del ángel caído maría acogió la palabra del ángel santo de modo que la escena de la encarnación devuelve y sana lo que fue destruido en la escena del paraíso terrenal el camino que mal andamos como hijos de eva ahora lo desandamos como nacidos del sí de la virgen santa la virginidad de maría tiene apoyo en hechos reales si ella pregunta cómo va a ser esto puesto que soy virgen esa frase sólo cabe en quien tiene propósito de virginidad pues si ella no hubiera pensado así su pregunta hubiera sido superflua sencillamente ella hubiera pensado me dice este mensajero que seré madre está hablando del hijo que tengamos con jose pero ella preguntó y su pregunta reveló dos cosas el misterio de su propia y perpetua virginidad y el misterio de su singular fecundidad así hemos tenido noticia de un poder y un amor que no han tenido ni tendrán paralelo en la historia de todos los siglos algo que nos conmueve escuchar el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra sabemos que no nos va a alcanzar la eternidad para contemplar y tratar de entender la profundidad de esas palabras lo que sí sabemos es que dios no vino a reemplazar la parte masculina dios no hizo algo contra la naturaleza sino más allá de toda naturaleza creada en efecto cuando un ángel le explica a jose lo sucedido le habla de maría como tu mujer y luego sabemos que jose actúa con toda paz como auténtico padre y jefe de hogar más que hacer las veces de padre jose es verdaderamente padre aunque de un modo único ya que su ser de hombre y de esposo ha sido bendecido de un modo único con la acción del espíritu santo no es menos prodigio que él sea padre de esta manera que el hecho de que maría sea madre de la misma manera y así si el espíritu fecundó a maría haciéndola madre virginal hemos de decir que a san jose lo hizo padre virginal en este día pues la majestad y la potencia del amor de dios se revelan a la vez que su delicadeza y ternura quedan patentes en este día se muestra la grandeza de la virginidad mientras la fecundidad alcanza su fruto más precioso jesucristo nuestro señor gozos desde antiguo los patriarcas aguardaron tu venida hacia ti miran los siglos esperándote mesías que no queden en suspensos nuestros brazos que te ansían ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida fue david un hombre grande que reinó por muchos días en su tiempo los judíos conocieron paz y dicha pero tiempos aún mejores anunció una profecía ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida que será el rumor de alas en los cielos que se agitan hace poco se ha sabido la bellísima noticia el arcángel ya le ha hablado y ha aceptado ya maría ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida con el sí de aquella virgen pura y pobre tan sencilla ha brillado aquí en la tierra celestial sabiduría que los sabios de este mundo canten pues y bien repitan ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida el remedio necesario para nuestra rebeldía y la fuente de la gracia que perdida parecía todo viene de tus labios de tus manos y fatigas ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida san jose ruega en silencio caminando con maría van buscando la posada que parece tan esquiva nuestra casa ya se ha abierto para darles la acogida ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida ya los valles se levantan ya se abajan las colinas ya la noche va pasando ya la luz viene deprisa ya la casa se ha llenado se ha reunido tu familia ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida con amor cuanto podemos nos unimos a maría con jose ya te imploramos que no atrases tu venida bien postrados ya nos tienes todo aguarda tu visita ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida oración a la santísima virgen maría con las palabras que te saludó el mensajero del cielo el santo arcángel gabriel nosotros te saludamos hoy maría santísima y te decimos llena de gracia tú eres la muy amada y muy amorosa en ti dios escribió su palabra de salvación para todos los pueblos y de tu fe admirable somos deudores todos porque tu docilidad al espíritu santo hizo posible el milagro que no volverán a contemplar los siglos la encarnación del hijo único de dios con gran confianza nos acercamos a ti dulce doncella de nazaret y con gran alegría nos unimos a tus sentimientos de ternura en la espera del nacimiento de cristo eres amable y pura sencilla y valiente buena amiga buena esposa y buena madre acepta hoy nuestro ruego te suplicamos y conviértete en nuestra guía y maestra en la contemplación del misterio del niño dios danos tu mirada para reconocer y adorar al dios que se abaja el dios que busca a sus ovejas descarriadas el dios que se humilla con caridad y nos levanta con misericordia danos de tu fortaleza para seguir los pasos de este niño prodigioso también cuando sus palabras nos parezcan difíciles o cuando tengamos que verle afrentado en la cruz tu ejemplo nos anima y tu plegaria nos fortalece ruega por nosotros y junto a nosotros llévanos a la obediencia del evangelio santísima virgen maría madre del amor hermoso dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración a san jose san jose reunidos en oración recordamos tu vida y tu misión y te saludamos con admiración y profunda gratitud hombre de dios modelo de virilidad y de liderazgo heredero humilde y grande de la casa del rey david obrero de la causa del reino de los cielos recibenos y danos tu abrazo de amigo y de hermano en la fe san jose con amor intenso y puro cuidaste de maría y de jesús los grandes tesoros de dios padre en esta tierra supiste hacer bien tu tarea llevaste a buen puerto la barca guiaste con mano diestra a tu hogar y supiste permanecer sencillo y discreto obediente en todo a la voz interior de tu dios a quien amaste y serviste con ardor y generosidad hasta la hora de tu santa muerte san jose cuanto nos enseña tu manera de ser esposo y de ser padre necesitamos hoy la delicadeza y la fortaleza de tu alma santa para valorar a la mujer sea doncella o madre y para defender la vida humana especialmente cuando está más amenazada o es menos valorada san jose padre virginal de jesucristo custodio de la vida en el espíritu santo ruega por nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración al niño jesús jesús tu nombre dulce y poderoso eleva el corazón a la esperanza que no podemos esperar de dios que nos ha dado todo en ti que no podemos esperar de ti que te has dado en sacrificio por nosotros bien oculto en las ropas de la humildad entraste a este mundo y bien desnudo de todo orgullo saliste de él así nos vestiste con tus virtudes y nos desvestiste de nuestras miserias nos diste tu carne limpia de niño y aceptaste las llagas favorosas de nuestro antiguo pecado niño dios hermoso sobre toda hermosura niño dios espejo limpísimo de amor del padre por la humanidad niño dios luz de pureza que ha llegado en medio de la noche para vencer a fuerza de amores a las espesas tinieblas del egoísmo y la vanidad niño dios candor incomparable humildad suprema adorable salvador niño dios ante ti nos postramos de buen grado siguiendo el ejemplo de los pastores humildes y de los sabios venidos de oriente niño del pesebre cuántas lecciones nos das sin decir una palabra en tu silencio eres maestro y en la impotencia de tu pobre cuna eres más fuerte que todos nosotros padeces frío pero traes el fuego lloras pero brindas consuelo callas pero enseñas a los sabios sufres pero en ti reside toda alegría y todo gozo Jesús niño con amor te suplicamos por todos los niños y niñas del mundo especialmente por los que no pudieron nacer tú que bien sabes de pobreza migración forzosa y exclusión social compadécete de los niños y niñas que viven tu drama cada día tal vez sin conocer ni poder saludarte inspíranos también las palabras y acciones que defiendan la vida humana de camino en esta tierra y de cara a la bienaventuranza eterna tu rostro Jesús que una vez ofendimos ahora debe ser contemplado con indecible gratitud tu palabra una que una vez rechazamos ahora debe ser atendida y puesta por obra tu corazón que una vez lastimamos ahora debe ser rodeado de amor y alegría de adoración perfecta y rendida obediencia Jesús grandes y sin medida son tus méritos de infancia por ellos te suplicamos nuestra propia conversión así como la propagación del evangelio a todo lo creado que la buena noticia de la navidad alcance a todos porque tú quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad tú vives y reinas por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén doy gracias a Dios por cada uno de ustedes especialmente por aquellos que tienen la oportunidad de reunirse en familia porque la novena es precisamente tiempo para reunirnos como familia de Dios es el Hijo de Dios el que van a ser en medio de nosotros el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre amén y Espíritu Santo y Espíritu Santo